Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, aquí Carmelo y estamos en Rainbow Six Six y bienvenidos a un día más. Hoy, chavales, nos encontramos, que no, que no sé Luisito comunica, ni lo pretendo, ni lo podría ser, la verdad, no voy a engañaros. En fin, estamos como veis en mapita de chalet, hemos baneado a Zacher, así que en este caso vamos a poner los bandit y vamos a irnos a tomar por saco. Porque me apetece estar fuerita, vamos mijos, ahora le falta una buena rotación allí, pero por si no está, pues tampoco pasa nada, me la pela. ¡Apreto! Eran cuatro en el otro equipo, pero ahora ya parece ser que ha vuelto, la verdad. O sea, sí, porque sí ha vuelto en un momentillo. ¡Aprende rotación, chicos! ¡Caro hombre, caro amigo! ¡In the morning, in the night! ¡All day, vaya! No me lo fucking creo, tío. O sea, abre de frente como un maldito energúmeno y se quede quieto. ¡Lol! XD Vale, pues nada, un buen XD para mí, encima le he fallado todas las balas, porque he visto a ese vaca ahí quieto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Castle? ¿Qué diablos? ¡Wow, wow, wow! ¡Gastle, qué diablos! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Ese, ese, 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 ese strad de dónde has... ¿One on lobby? ¿One on lobby? Last on lobby. ¡Its IQ! ¡Grande, mis chavales! La verdad es que hace las pocas veces, eh... ¿Ets on second floor? ¡Its IQ! ¡Dios! ¿Maybe blue? ¡Pick el full! Sí, pero eso está en segunda planta. Pues chavales, nada, un buen reloj suiten que nos hemos llevado. Pero todo, hemos hecho aquí dos heridas, ¿vale? Le hemos pegado a dos personas, porque eran dos personas que venían por... Eh, si es que te lo he dicho, amigo. La verdad es que lo he dicho, es la primera vez que he visto esta defensa, ¿vale? Magnífica. ¡Uf! Si me deis... Sí, caramelo, es que tiene una rotación abierta. Digo, ya, pero es que esa rotación la ven desde la otra puerta. Ahora mismo alguien entra por cualquier zona y te comes todos los mocos, la verdad. No me engañas. Mira, mira, atento que se viene el drop. Grande, Atukan, grande. ¿Dónde está el compañero? ¿Cuchin, chuchin, chuchin? Oh, piso aquí. Nice. Grande, mis chavales, grande, grande, mis chavales. Pues nada, me ha... Me ha tomado toda la ventaja en este caso el bug, compañero. No voy a decir lo contrario, es verdad. Me ha pegado en toda la boca. Por cierto, este tipo de rondas la quitaría. ¿Qué pasa? Que en uno de los vídeos anteriores me dijisteis... Caramelo, da igual, muéstralo todo. Vale, pues yo lo muestro todo, la verdad. Hay veces que pasa esto. No me engañaros. Que entran tan a tope, ¿vale? Que en este caso, Fiat, han entrado por la puerta. Que justo han entrado por la puerta cuando me han matado. Y el bug a tope, sin dronear ni nada. Ha sido algo tan inesperado que es en plan post-xd, la verdad. Además que ha venido a tope y ha metido eso ahí. Vamos a ir nuevamente con cocina trofeos. Venga. A tope. Me siento fuerte. Grande. A ver... Vale, hemos hecho dos ayudas. Te me he dado cuenta de una cosa. Hemos pegado dos tíos y no recuerdo... Bueno, es el segundo. Uno sé que ha sido back, pero el otro... Ni idea, la verdad. Vamos a cerrar la trapilla arriba. En este caso, eso de cálcel ha salido bien. Pero vamos a salir bien porque los han matado todos. No porque era buena estrategia. Porque cerrar eso ahí... No sé, la verdad. O sea, eso de cerrarte a ti mismo rotaciones dentro de puntos, en plan... No sé. Porque es que a mí se me han subido un poquito los huevos, la verdad. Caramelo, es que soy el exterior una vez en Proliga y ya. Pero ni esto es Proliga, ni nosotros estamos cinco en equipo, ¿sabes? O sea, no sé si tú me entiendes. Crack. Pero sí, es que la gente se pone a ver... Pues nada, no he puesto una caca por aquí. No he puesto los slambres. La gente se pone a copiar el strat de Proliga, de competiciones oficiales. Y luego las quiere hacer y es en plan, tío, pero... Pero, ¿qué haces? Eso se haría si fuéramos los cinco en equipo. Pero no es así, bro. ¿Sabes? O si supieras para qué te has hecho eso. Porque muchas veces la gente se pone a copiar estrategias. Y no sabe por qué. Se piensa que simplemente por poner ese refuerzo ahí, ya está la estrategia. No. La estrategia consiste en muchas más cosas. Ay, me ha cerrado, tío. All inside. Castle, please. Open me the hatch. Venga yo, venga yo. Yeah, open me the hatch. Oh, ok. Lesión, por favor. Thank you. Vale, vamos a mirar un poquito qué es lo que hay por aquí. Vale. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Y luego ya nos tiraremos. Pero se lo hemos dicho que lo habrá ya. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, va a ser complicado porque encima están tres. Madre mía. Tenía que haber supuesto que iba a plantar la puta esquina, tío. Hostia, es que timing, bro. Mira dónde estaba la Kali, tú. Mira, ahí se ve la Kali, ¿vale? Se va a ver porque estaba metido atrás del todo, tú. Qué F, tú. Ah, qué F. Lo he dicho. Creo que ha plantado en la esquina, tío. En la esquina de la bomba. Sinceramente, no pensaba que se hubiera puesto a plantar ahí porque lo veían desde... No sé, lo podrían ver desde la cocina. Mira, os voy a explicar cómo, ¿vale? O al menos eso creo. Pero eso lo tiró un pelín más adelante. En plan, un pelín más acubierto en la mesa. Qué F, ¿no? Un poco F, pero bueno, está guay que nos meten aquí un poco de motivasado. Un poco de candelita. De momento han ido, claramente, ellos ganando en este ataque. También te digo una cosa. Eso de estarlo todos en punto, bastante mala idea. Y es que luego he escuchado cómo a Maru se metía por la ventana. Mira, os explico, ¿vale? Donde yo tiré a C4 ha sido aquí. Vale, justo aquí. ¿Qué pasa? Que él ha plantado aquí. Vale, ¿qué pasa? Es que aquí lo ven desde la cocina. Nosotros aún teníamos cocina. Vale, entonces he supuesto que aquí no lo iban a poner. Vale. Vale, si lo meten aquí... Bueno, si lo meten ahí, sí. Pero no sé, la verdad. De todas maneras, yo lo he tirado aquí, ¿vale? No sé, pero aquí está cubierto de todo. La verdad, y además te peden B desde... Yo qué sé, un poquito de todo. Pero bueno, NT. No pasa nada. Otra vez será. Vamos a tomar garaje. Vamos a estar defendiendo el mismo sitio. Aunque vamos a irnos fuera de primera, ¿vale? Ese cárcel al principio nos ha jodido bastante. Pero no preocuparse. Necesito, voy a reforzar a la trampilla. Me va a dar tiempo. ¿Hay alguien? No. What the fuck? Se lo estilló, tío. La caveira ha ido ahí a... A parque leal. Vaya que lo parió. Corre, amigo. Corre, corre, corre. Vale, vamos a ir directamente hacia el garaje. Vale, a tope. A topísimo. Corre, que me vuelan la cabeza, amigo. Ah, vale. La caveira está aquí. Perfecto. Vale. Vamos, fíjate. No sé cómo la gente se queda quieta. Que es lo que ha pasado antes. El tío queda al mismo sitio campeando. Tal cual, ¿eh? ¿Qué es el cabrón aquel, tú? Hay un cabrón al fondo, tú. Amigo. Nice. O sea, si queda un cabrón al fondo. ¿Pero qué equipo de tryhard nos va a tocar en el equipo contrario? En plan, atacan bien. Pero son tryhard que te cagas, tú. Oh, what the fuck. ¿Ves ese tío que está ahí? Torre, amigo. Torre, acá. Madre mía, vaya mochón. Nice. Good job. Cabrón, good job. Grande. No hemos estado esperando. A ver si hay algún. A ver si hay algún. A ver si hay algún tallo. Toma. Para que sepa. Para que sepa quién manda aquí la cabrón. Vale, amigo. Me cago en 10. ¿Vas a querer tú entrar al pokénaje? Nos pides permiso. ¡Qué increíble, Tim! ¡Cero communication! A ver si te piensas que solo estamos aquí todo el rato hablando, ¿sabes? Me cago en 10. Vale, vamos a ir. Un Blackbeard me molaría pillarla. Así que Blackbeard incoming. Ellos deberían empezar, sí o sí, en garaje. ¿Por qué? Por este veto tan importante. Por esto, ¿vale? Por este Thatcher deberían empezar, sí o sí, en garaje. ¡Hostias! Qué bien me siento. No sé por qué. Pero estoy muy contento, la verdad. No sé por qué. No entiendo muy bien por qué. Pero me ha gustado como me he levantado el día de hoy. En verdad es raro. O sea, eso de dejar así un poco apartado de reset durante un tiempo. En plan unas mini vacaciones. ¿Vale? En plan un poco de chill, de relax. Luego tiene bastante bien. Ok, perfecto. O sea, pero creo... O sea, justo como si tomo este último ataque que han hecho en cuenta. Y lo comparo con la primera ronda, ha sido exactamente igual. ¿Qué pasa? Que es que se queda un tío droneando. Pero droneando a plena vista. En plan, tío. ¿Qué ha pasado? Cuando yo le he pegado al back que estaba abriéndome en la primera ronda de ataque. Que me han matado de primeras. Lo que ha pasado es eso. ¿Vale? Que yo he atravesado el back y le he pegado a la que estaba detrás. A la persona que estaba detrás. Y yo he disparado en este momento a esa persona para matarlo. No porque hubiera visto a una persona. Sino porque he mirado fuera y eso no debería estar ahí. ¿Sabes? O sea, ese cuerpo no debería estar ahí. Por eso yo siempre os digo que es muy importante saberse el mapa. Vale, siempre es importante hacer eso. Porque imagínate que pasa como me ha pasado a mí en el anterior. ¿Vale? Que llego tarde a reforzar y estoy reforzando. Pues luego ¿qué pasa? Pues eso que habéis visto justo por ahí. Vale, está rota. Está gompida. Dale, que a ver ya lo ha hecho muy bien. Escucha de un salto. Ojito. Vale, antes de hacer nada vamos a... Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a seguir por aquí. Vale, hay un tío en un salto. ¿Balkyrie está muerto? Tienen un Balkyrie, cuidado. Ok. Vale. ¡Hey, chicos! El profe está cerrado y no tienen rotación. Vamos a ir a la cosa. En de esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me tengo que quitar esa apertura Buah, eso debe abrir una rotación aquí Pero vaya panda de enfermos, ¿no? Me tiro por si me ve desde abajo ¿Qué pones? Voy a seguir este ¡Humillad, compañero! Uy, ya Muy bien, aquí Bien leído, compañero Muy bien leído ¿Por qué? Ha sido decir Trophies clear En plan, trophies está limpio Y ellos Primero he dicho They have Dicho No, they don't have Rotation Ellos no tienen rotación Que han hecho todos Literalmente, venire Eso es perfecto ¿Vale? Porque muchas veces Aunque tú digas una info ¿Vale? O una... Sí, o uno Una info Pues ellos hacen caso miso ¿Vale? En este caso lo han hecho muy bien Así que Mis dieces, amigos Mis dieces Mis dieces Porque muchas veces es eso ¿Vale? Por mucho que tú digas una info Si los tuyos no son capaces De entenderla O no son capaces De saber leerla ¿Vale? Aunque no Y me refiero con leerla No que te entiendan Sino que Que entiendan Que al estar limpio Y no haber rotación Tienen que venir ¿Vale? No tenemos por qué decirle Que vengan ¿Sabes? En plan Trofeos están limpios Y no tienen rotación ¿Qué significa? Que hay que ir Tal cual ¿Vale? Es algo muy importante Bien leído compañero Bien leído Grande Grande mi chavales Van a estar abajo seguramente ¿Ves? Van a estar abajo ¿Por qué? Porque no me he pegado Una repasada arriba Que flipa Madre mía ¿Cómo atacamos nosotros? Me tienen que ir Olvidarlos de entrar ¿Vale? Desde ya Olvidarse 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 El Abduzcan Que va el último De los nuestros No mata Pero es que da igual ¿Por qué? Porque vamos 3-1 O sea simplemente Además es la Twitch Es la que va dando información Igual nos va quitando aparatos Ya sea los que hay Los ADS Y lo que sea ¿Sabes? Muy bien cojones El tema de las bajas Es lo de menos Vale, tienen Mosi Según ha dicho Ok Vale, tienen Caveira No sé Bueno Caveira de momento No se está dando Nada de juego Yo creo que el que Se está pillando Ahora actualmente Caveira Es porque se ha picado Tío O sea se ha picado De cántel el Terrogasen Y eso porque Si no, no entiendo No te preocupes No te preocupes Aquí Blasvear Para servirlos ¿Dónde está mi hijo? Va, va a entrar el Tron Para ahí, ¿no? Ok Pecho Vale, esperando Vale, como Creo que ya vamos A menos Llegando Tiro eso para Espera que se despiste un poquito ¿Vale? Si no pasa nada ¿Vale? Dermite Vamos por otro lado Y sin problema ¿De quién viene? No ¿No pasa nada? Ok Ok, ok ¿Maybie Blue? ¡Maybie! ¡Maybie Blue! ¡Maybie Blue! ¡Maby Blue! ¡Maybie! ¡Maybie! Maybe blue or maybe blue nice incoming coming Go with me I'm going to me Nice Grande Abdubkan, grande Vale, aquí la he liado yo, pero realmente ha sido muy bueno Porque lo que ha hecho, tío El equipo ha sido en este caso muy bueno el nuestro, eh Porque en el momento que no ha matado Kaiz Va que ha empezado a pushear Y en este caso Twitch porque le ha dado mala info Pero es que tampoco se ve como se decía barril en inglés Pero bueno, muy buena partida chavales Un placer Nos vemos en el siguiente video No sin antes dejar un buen like Un placer, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!